Tus, tus, correo, correo electrónico, aquí, aburrido, tus, pantalón, enfermo, enfermo, camisa, 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 somos, somos, dormir, 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 enfermo. Lo siento, yo no tengo tus camisetas nuevas. Yo quiero comprar, quiero comprar, uno, vestidos. Estos zapatos son muy pequeños, necesitan. Sus hijos. Estos zapatos son pequeños para pequeños, pequeños. Necesito unos zapatos grandes. Peque, pequeña. Pedro, tus, Pedro. Pantalones. Pantalones. Muy grandes. Sofía quiere tener muchas carteras pequeñas. Pequeña. Pequeñas. Yo, no. Quiero. Estas. Camisetas. Pequeñas. Pequeñas. Los estudi... Estud... Necesitan... Ne... Camisetas. Mis amigas. Mis amigas siempre... Mis amigas siempre... Mis amigas siempre... Mis amigas siempre necesitan... Mis amigas siempre necesitan muchos zapatos. Muchos zapatos. Sonia quiere sus carteras. Su... Sus... Estos pantalones... Estos pantalones... Estos pantalones son muy pequeños para Rafael. Estos pantalones son muy pequeños para Rafael. Pequeños. Para. Negocios. Rafael. Gracias. Gracias.